Los tiempos de oro con los ploneros de la música y qué mejor con esta gaita que nos dice la sombra tropical para bailar con el sabor a conchobrado Señoras y señores, el tiempo de bailar la música de Colombia dice Ritmo conchobrado ¡Aita mi gaita! ¡Aita mi gaita! ¡Sí! ¡Ritmo! ¡La gente de las canchas de Halpa! ¡Vámonos! ¡A la ronda y el paquete! ¡A los muros de Santiago! ¡A los dos romanzos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la ronda y el paquete! ¡Vámonos! 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 El Chino de Valle de Luces es la esposa, que si no es la esposa ya los casé, para el club más joven de México, para el club virtuoso se las hecha, para sus niños, que no hay la chino, estuvieron en Zapatazo, la mano de tenores recente, venga lo que me gusta. Llegó el famoso rorro de la Presidente sobre la Sagradísima. La Mano Arriba Pero que sabores Echale el lago Esta noche va a brinjar de chencona de Mirafalle, la brinada hermita, Zaragoza. Baila en mi gaita 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 ¡Eché! ¡Ajú! ¡Vamos al sabor, dice! ¡La gente colombiana con sabor! ¡Gaizda! ¡Baila en mi gaita! ¡Gaizda! ¡Para gozar lindas mujeres! ¡Echéle, tiburón! ¡Mueve la retina, tiburón! ¡Como el nejo! ¡El famoso cachoto de la Pactalena Tazota! ¡Ale, cachoto! ¡Si, caballero, no me rizaras! ¡La que en Colombia cualquier día... Bonitas las gaitas, señores, alas y galleros, la música sagrada de los novios y su presencia. Con una gaita a las hermanas de las cumbias, las gaitas, ¿no? ¡Esto es día! ¡Esto es día!